Las películas futuristas o sobre viajes espaciales lo vienen mostrando hace años. Y la ciencia no para, tratando de buscar otros lugares en el universo donde podamos vivir en un futuro. Claro, un futuro no muy cercano, al menos por lo que creemos hasta ahora. Pero, en fin. Ahora la atención se puso sobre la Luna, porque parece que la NASA anda buscando construir casas en nuestro hermoso satélite, al que, dicho sea de paso, hace rato que no visitamos. El plan de NASA para construir casas en la Luna, ¿cuándo se podrá ejecutar? Hace unos 50 años, el famoso programa Apolo, de la NASA, le daba el cierre con broche de oro a lo que fue el paso del ser humano pisando la Luna, con la vuelta al Pacífico de la última misión que nos había llevado a caminar sobre polvo lunar, allá por 1972. Con el regreso, era el final de una gloriosa etapa de exploración de nuestro querido satélite. La cosa es que desde entonces no volvimos a pisar suelo lunar, pero siempre fue la observación nocturna más comentada y estudiada. Ahora, que las agencias espaciales tienen ahí un interés reavivado en el asunto, no solo la famosa misión Artemis sino que muchas otras iniciativas volvieron a poner de moda a la Luna. Tan de moda que, ahora, la agencia espacial estadounidense acaba de darle 60 millones de dólares a una empresa de tecnología de la construcción, para que se encargue nada más ni nada menos que de un proyecto para construir una casa en la Luna para el 2040. Sí. Así como lo escucharon, una casa en la Luna. ¿Se imaginan? Está bien. Los planes están recién en las primeras etapas, porque, claro, son ideas o diseños que podrían ir cambiando durante la próxima década. Pero lo que sí, es que ya está incluido en la agenda. No solo la creación de casas en la Luna, sino también un establecimiento en Marte para los futuros astronautas que van a vivir en algún momento en ese vecino y polvoriento planeta rojo. Pero vayamos por partes. La empresa Icon, que tiene sede en Austin, es la que se quedó con el contrato de la NASA, con la idea de usar toda su experiencia en el mundillo de la impresión 3D en la Tierra para construir casas de lujo capa por capa utilizando su propio sistema, de Valken. Además, estos futuros hogares en la Luna serían no solo para astronautas sino también para civiles, o sea, personas comunes. Es más, se cree que para 2040 los estadounidenses tendrán su primera subdivisión en el espacio. ¿Su qué? Bueno, su primer barrio lunar, podríamos decir. El plan lunar se llama Proyecto Limpo. Primero, tienen que mandar la impresora 3D gigante a la Luna. Luego, empezar a armar las estructuras, capa por capa, a partir de un hormigón lunar especializado, creado a partir de astillas de roca, fragmentos minerales y polvo superficial de la capa superior de la Luna. La empresa tiene la idea de usar materia prima lunar para todo este increíble proyecto, polvo, rocas y fragmentos minerales de la superficie de la Luna para crear una sustancia parecida al hormigón, con la que empezarían a armar casas y otros edificios. Pero las, locuras, de la NASA tienen que ser completas, claro. La agencia está charlando con otras empresas privadas y universidades, para buscar crear también cosas como artículos para el hogar, desde puertas hasta azulejos y muebles para que, si tenemos que pasar tiempo allá, la cosa sea bien cómoda. ¿Se imaginan una escapada a la casa de fin de semana en la Luna? Si para el 2040 Estados Unidos va a tener su barrio lunar para civiles, para cuando el barrio latino en la Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!